Bien, Julio Bárbaro y Eduardo Fidanza para seguir analizando este tema. Y lo primero que le quiero pedir a los dos es el punto de vista, la opinión, la impresión que ustedes tienen de lo que ha pasado y lo que está pasando con este caso que ha conmovido y conmueve a toda la sociedad argentina. A mí me parece que lo más difícil de asumir es la reacción del gobierno. La tragedia existe. Ahora, cuando el gobierno no está a la altura de la respuesta a esa tragedia, cuando lo toma en la idea de que fue de un sector... Yo soy peronista, fui diputado con Perón. El esfuerzo del último Perón por pacificar. Y la foto del cocoliche del perónimo fue mi causa, respétenla. Yo vi la foto de esa gente. Te referís a la reunión del Partido Socialista. Sí, sí. Que yo te iba a preguntar, ¿cómo interpretás ese apoyo del peronismo a todo? Se ha convertido en una estructura rentable, en una marca de hamburguesas. Cada uno defiende su negocio y aflaude en cualquier cosa. Es simpático ver a Ifran que quiere aparecer y a Scioli que se quiere esconder. Digo, para Ifran sacar la foto ya era bastante... Pero respeten la causa, digan que son kirchneristas de la última hora. Pero el último Perón plantea una idea con Balvin, con los conservadores, con Solano Lima, con los democristianos, de unidad de la nación. Esto que hoy está tan ausente. Y esto vuelve a el PC y la guerrilla, a los sectarios. Digo, la Presidenta, los dos discursos. Yo, que me diga una frase que me va a dar un poco de alegría, que me diga este es mi último año. Mira, Joaquín, con eso me conformo. Digo, porque si no, da como miedo de que se queden para siempre. Yo quiero rescatar... ¿Tenés ese miedo? ¿Eh? ¿Tenés ese miedo? Sí, sí, me parece una... Pero además porque ellos están tan desesperados para no perder el poder que van acelerando la idea de que la democracia no existe. Lo de hoy, Capitanich, esa ruptura... Yo sé una cosa que el pobre tipo no tiene ni conciencia. Estoy hablando de gente que... Yo no hice campaña, Capitanich, que no los conocía antes de anoche. Digo, ¿cómo se degradaron hasta ahí? Joaquín, yo no lo entiendo. Sus nietos, digo, eso queda para la historia de tu apellido, como una agresión a la libertad. Romper un diario porque opina y piensa distinto. Es una cosa... Yo estoy muy dolido y creo que el gobierno, frente a un desafío... En Mar Calmo todos somos buenos navegantes. Ahora, en una borrasca como fue lo de Nisma, falló esencialmente la respuesta oficial. Sí, yo diría esto. Me parece que el caso de Nisma es tan grave y tan sintomático de la Argentina que hay que poner una perspectiva histórica. Porque si no, no se entiende. No es que los monstruos y los fantasmas y el horror surgen de la nada. No, el horror surgen de una historia. Yo escuchándolo a Santiago recién, recordé el título de una novela de un autor en lengua inglesa, Paul Bowles, que se llama El cielo protector. En realidad, el Estado es el que debe cumplir la función de protector. Y el Estado, en una sociedad que se seculariza, que abandona la religión, ocupa ese lugar paternal que ante todo es un lugar de protección del ciudadano que confía en él. El punto es el siguiente. El caso Nisma lo que muestra es un nivel de degradación de la función estatal en la Argentina que es francamente preocupante, que es deprimente, que es angustiante y que lo que indica es que si no hay, del punto de vista de la dirigencia política, del conjunto de la dirigencia política, una reflexión, creo que el futuro es un agravamiento. Ahora, ¿por qué yo digo que hay que poner perspectiva histórica? Bueno, porque el Estado, digamos así, que mató a Nisman, de la forma en que él hubiera muerto, es un Estado cooptado... Eduardo, ¿pero por qué decís el Estado? Bueno, porque el Estado es el que... Fíjate un dato. Dato de las encuestas. Yo no voy a mencionar encuestas, pero digamos, hay una creencia en la sociedad de que el responsable es el gobierno, no está pensando la gente que la Presidenta mandó a terminar con la vida del fiscal. No, ese es el punto. La gente le atribuye responsabilidad al gobierno. Ahora, yo corregiría, es la responsabilidad del gobierno en función estatal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que tiene que ver con funcionamiento de la sociedad, organización, control, objetividad de los procesos, es una función estatal esencialmente no político-partidaria. No político-partidaria. Yo creo que producto de las interrupciones de décadas, digamos, de golpes de Estado, de dictaduras, la democracia del 83, a pesar de que surge en la persona de un hombre intachable como Raúl Alfonsín, sigue teniendo una miopía, que es, si ganamos el gobierno, también tenemos el Estado, ¿no es cierto? Y yo creo que ese problema de no dejarle al Estado el espacio, digamos, no político-partidario, no poder distinguir... ¿Por qué no tenemos política de Estado? ¿Por qué no tenemos política de Estado en seguridad? ¿Quién es el señor Estiuso, del cual habla todo el mundo? Es un funcionario... No, 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 no sé ni siquiera físicamente. Es un funcionario probo de carrera. ¿Dónde están los funcionarios públicos de carrera de este país que están en condiciones de poder garantizar procedimientos objetivos? No. Y después, el poder político en la persona de la presidenta, yo creo que hay que hacer dos o tres señalamientos. Yo alguna vez dije que al hiperpresidencialismo argentino, Cristina Fernández, le había agregado el hipersubjetivismo. Es decir, yo no creo que la presidenta tenga en sí mala voluntad ni que sea una mala persona. Ella cree que su subjetividad, como la de cualquiera de nosotros, puede ser expuesta públicamente con todas sus, en fin, ¿no es cierto? Sus evoluciones, sus vicisitudes, que para eso se puede usar el canal público y todos tenemos que estar dentro de esas impresiones. Es una presidenta impresionista. Algún día le parece, ¿no es cierto?, que fue un juicio, después le parece que fue un crimen. La frase, no tengo pruebas, pero tengo la condición. Bueno, pero esa es la esencia de un líder político sentado sobre un Estado inconsistente. Porque en realidad es el Estado el que tiene, por el lado no tiene pruebas suficientes, por el otro lado tiene certezas, etc. De tal modo que yo creo que el punto lo debemos poner ahí. ¿Qué viene en la Argentina? Mira, si viene un nuevo gobierno que cree que porque gana el gobierno tiene derecho a apropiarse del Estado, bueno, esto va a seguir profundizándose. Porque la expresión no es solamente el fiscal Nisman. Yo he vinculado, y me parece que es un punto para reflexionar, hay que vincular muertes como la de Nisman con Cromañón, con el 11, con todas las víctimas, las víctimas de la violencia policial, las víctimas del narcotráfico, todas las víctimas de las cuales el Estado, porque no funciona, no se hace cargo. Y yo creo que ese es un punto central a considerar en este momento. Si solo nos quedamos con la circunstancia y la coyuntura y la lucha política, no vamos a ver que la muerte de Nisman es la expresión de un Estado degradado. Bueno, aquí hay una cuestión que es clara. El autoritarismo de la Presidenta lleva a la idea de que los que pensamos distinto expresamos el mal. Las corporaciones... Entonces, la ley de medios no está formulada contra Clarín por lo que Clarín es, sino contra Clarín... Por eso le dan... Por ejemplo, yo de este tema... Nunca se le dio a Telefónica el cable. Se lo regalan. Con tal... O a DirecTV. Con tal que no opine la empresa, se puede llevar toda la plata del país. El enemigo es el que piensa y es el que opina. Esta es la degradación de la sociedad. Ahora, ese autoritarismo presidencial lleva a la idea que ellos, como fundan un país nuevo, todo lo demás somos atraso. Nosotros somos el atraso. El mal, la sinarquía, el imperialismo. Nos toman de tonto. La esencia de este gobierno no es Cristóbal López y Lázaro Báez. Defendido por Carta Abierta y Página 12. O sea, este gobierno, que es el gobierno de las corporaciones y los negocios, le dio a restos de la izquierda decadentes un pedazo de poder para que lo defendiera. Todo lo que tocaron lo degradaron. Desde los derechos humanos que degradaron, digo, a todo lo que fueron tocando. La idea de Gil Carbó de lo que es la justicia es una degradación de la justicia. De lo que era Rigue a Gil Carbó, ahí no hay una decadencia. No, terrible. O sea, para nosotros, para todos nosotros, Rigue era un hombre que respetaba gobierno y oposición. Pero la idea de toda la justicia es de ellos. Todos los medios son de ellos. Es la idea de que somos enemigos y que van a terminar con nosotros. Ahora, yo... Sí. Esa es la escena del gobierno. Yo ahora quiero hacer un comentario sobre el estado de la sociedad. Probablemente de acá en adelante. Hubo el último discurso de la presidenta, la última cadena, tuvo dos o tres... El viernes pasado. Sí, dos o tres puntos que son interesantes para marcar. Porque yo, además, estaba de vacaciones en ese momento y escuchaba a la presidenta que decía... En la última cadena, Cristina cambia el eje. En ese sentido, da una respuesta comunicacional política inteligente. Dice, no hablemos más de este tema. Yo voy a hablar de otro tema. ¿De qué tema va a hablar? De la larga catarata de logros del gobierno. Algunos legítimos, otros sobreactuados. Pero, además, en un momento, la presidenta va a decir todo el mundo de vacaciones, colmados los hoteles, la gente, lo cual es cierto. Y va a agregar esto. Dos cosas. Por un lado, si la gente, primero que se pregunte cómo se siente personalmente, cómo se siente en su vida cotidiana, cómo le van las cosas en el pequeño mundo, después que mire el diario. Y dice, ni siquiera, esto acá no se lee en televisión, no le digo, ni que esté con el gobierno, no le digo siquiera que piense en el país, piense solamente en cómo está y saque sus conclusiones. Un punto. Segundo punto, esta no es una cuestión de populismo, sí, populismo. Esta es una cuestión de si el Estado defiende de las corporaciones, si no se cruza de brazos contra el mercado. Bueno, ahí está la concepción, ahí está la concepción de la Presidenta. Un Estado que lo único que tiene que hacer es luchar contra el mercado. Todo lo demás... El mercado que opina, perdón. El mercado que opina, no el mercado que roba. Por supuesto, todo lo demás es secundario. Y después, es extraño, porque Santiago decía, no somos una nación. Y Ortega decía, una nación es un proyecto subjetivo de vida en común. ¿No será que paradójicamente el kirchnerismo alimenta lo que algún teórico italiano revivió hace poco, sacado de Tocqueville, un monstruo amable, una especie de conformismo amable basado en el consumo, basado en el individualismo. ¿Vos analizás así la sociedad argentina? Es que no. El punto es el siguiente. La sociedad argentina tiene muchas fuerzas saludables que quieren el cambio. Pero vos lo has dicho en el momento anterior, ha votado como ha votado durante estos años. Y debo decir que antes del episodio Nisman, en las encuestas al menos nuestras, la presidenta conservaba el 40% y las expectativas y el optimismo sobre el país estaban mejorando. Entonces, yo vuelvo a esta cuestión. Hay que plantearse algo más allá del consumo, más allá del conformismo, más allá del individualismo y más allá de un pragmatismo que si continúa de esta manera, entonces lo que vamos a tener es una sociedad con un estado degradado y con un conformismo y con muertes y con accidentes y con problemas porque no estamos encarando un proyecto. Entonces, mi punto es el siguiente. Esperemos, ¿no es cierto?, que nadie se olvide del fiscal Nisman. mi impresión es que el tema ya está ya está decayendo. Mi impresión y no solamente impresión es que las movilizaciones fueron insuficientes y tienen ese carácter, ¿no es cierto?, poco fuerte, poco sólido de las que se generan a través de las redes sociales, etc. Quiero decir, no veo una sociedad suficientemente movilizada en relación con un hecho gravísimo. Y, por cierto, un gobierno que apuesta al consumo y apuesta al bienestar y no apuesta a una sociedad más sana, de más calidad y de mejor convivencia. Bueno, has contestado parte de una pregunta que les iba a hacer a los dos, que es, si ven que después de esto hay cambios en la sociedad y en la política. Yo creo que los cambios están dados. El oficialismo no figura en Capital, no figura en Córdoba, no figura en Santa Fe y está dudoso en Mendoza. empataría en Buenos Aires. Para mí el oficialismo ya desapareció. Punto. Después si tiene el 31. Yo la historia de Menem la discutía lo mismo decía cuando se moría Menem. Nada más que yo iba en nombre de Kirchner. Cuando una cosa terminó, terminó. Si termina fuerte o termina débil, venía agonizando fuerte. Ahora, para mí agoniza débil. En el sentido de que ni Scioli, que es lo que lo sigue, son ellos. O sea, cuando Foster dice Scioli no nos representa qué está diciendo. Le falta la cuota de locura que tiene el kirchnerismo para hacer esto que es una demencia, no una revolución. Entonces, me parece que ni Scioli, ni UNE, ni Macri, ni Massa, son expresión del kirchnerismo. El kirchnerismo, para mi gusto, muere sin pena ni gloria porque es un partido como esencia, más chico que el Partido Obrero y con menos dignidad. Es un partido del poder. Y el partido del poder como fue el menemismo, como fue la coordinadora, como fue la renovación, cuando el poder se pierde, el partido se disuelve. Acá le estamos dando un sentido trascendente. Ahora, la sociedad ha cometido la debilidad de votar alegremente. Es decir, que se vayan todos, van 500 kilómetros y no votan. Tenemos la democracia más retrógrada de América Latina. Me parece que la sociedad se está empezando a comprometer en política y a recuperar la inteligencia y la idea. No la picardía que era Menem y era Kirchner. Era la picardía de provincias secundarias. Hoy los candidatos son de provincias importantes. De Córdoba, de Santa Fe, de Capital, de Buenos Aires y de Mendoza. Ya la política no es secundaria ni siquiera en el territorio. La política pasa a ser central. Y creo que los Kirchner desaparecen sin pena y gloria. Y quien gane va a tener que ser democrático porque va a tener una minoría primera pero va a tener que negociar. Sí, yo creo que sí. A ver, ahora viene la siguiente parte del análisis. ¿Cómo influye el caso Nisman en la carrera presidencial? Eso es lo que te preguntaba. Bueno, ya sabemos, las primeras encuestas muestran lo que es normal. Habría, porque esto hay que esperar, un fortalecimiento de opciones opositoras, en primer lugar, Macri, y un decrecimiento relativo de las chances de Maza y de Scioli. Ahora, yo creo que a las tres figuras se le plantean desafíos, ¿cierto? Y yo veo todavía mucha prudencia, mucho manual, en fin, de campaña, como para esperar que las cosas estén aquí. Mi impresión es que es un desafío mayor lo que ha pasado para Scioli. Es verdad que Scioli expresa una personalidad tranquila, ¿no es cierto? Que puede tener una continuación en la campaña, pero, de alguna manera, tiene que marcar una diferencia. Ahora, atención, vuelvo a decir, está pesando en la sociedad lo logro del gobierno. ¿Cómo la sociedad argentina vive consumiendo en las proporciones que consume cada sector con más de 30% de inflación? Es un misterio que los economistas tienen que develar. De modo que yo no le quitaría chances al oficialismo si Scioli responde al desafío y si las condiciones materiales extrañamente se mantienen. Por ejemplo, ejemplo, datos de los primeros días de enero, proyección de inflación a la baja en la expectativa pública. Proyección de inflación a la baja, mayor optimismo, etc. Ahí viene el punto. Somos analistas. ¿Cómo se explica eso? Tenemos que ser analistas que vayamos un poco por detrás de las propias incluso impresiones políticas nuestras. Entonces, hay algo en el kirchnerismo, vos lo das por concluido. me parece que no se puede leer de esa manera, Julio, porque el kirchnerismo está condicionando el discurso de campaña de los candidatos. Que siguen haciendo el balance. No, está bien, pero quiero decir, no estamos en una situación donde un candidato opositor o el candidato oficialista dice la gente quiere un cambio absoluto de la condición y vamos por eso. No hay ánimo de cambio profundo, con lo cual las chances del oficialismo de la continuidad yo no las descartaría. Yo lo que digo es, acá está Massa y Macri y Scioli del otro lado. Massa, Macri, unen, son en contra de, digo, yo por ejemplo soy el individuo que va a votar quien le gane a la presidenta. Mi candidato ¿cuál es? El que la derrote al kirchnerismo. Es un voto, una forma clásica de votar. Sí, sí, bueno, pero en esta fanatizado, otra la sacía con indiferencia. Ahora, ese voto va a ser masivo. Después, como pasó en la provincia de Buenos Aires, habían largado Massa y Denar Baez. La sociedad eligió uno, porque la sociedad no se divide, no se suicida. Yo creo que entre unen, Macri y Massa, va a salir uno. Y ese uno va a ser heredero del 60% de los votos, que después va a ser más, porque cuando el partido pierda el poder, ¿quién haría esta sin poder? No existe. Es un parásito del poder. Nacieron ahí y lentamente, ni se imaginan sin poder en el llano. Digo, es Menem. No lo saludan para el cumpleaños, cuando perdió, nos ganó. Se fue ganándole a Kirchner. ¿Y cómo quedó? En la Argentina el poder es el partido más importante y es tan fuerte que la oposición queda de él. ¿Sabes qué pasa, Julio? Hay otro, creo que hay otro tema pendiente, que es la propia capacidad de autorreforma del peronismo. Porque cuando yo describo un Estado cooptado por intereses particulares y reviso estadísticamente la historia política argentina en los últimos años, debo decirte que por razones cuantitativas, cuántos años gobernaron y cómo fue, el principal responsable es el peronismo. Pero como el peronismo es el partido más fuerte del sistema político argentino por su probabilidad de ganar la siguiente elección, hay que pensar en una especie de capacidad de reforma del propio peronismo. Si el peronismo no se reforma a sí mismo por una renovación de su dirigencia o por un nuevo estilo, yo creo que, no sé si desaparece, yo creo que la sociedad argentina se sigue degradando. Entonces, ahí está también la responsabilidad de decir, hasta acá llegamos qué hicimos, porque lo que vos describís, perdóname que te diga, son defectos clásicos que ha expresado la política argentina sobre todo a través del peronismo, que es una parte de nuestra cultura, de modo que yo como sociólogo no voy a renunciar a verlo. La derecha se hace peronista con Menem y la izquierda, izquierda, ¿cierto es izquierda? Yo soy melenudo, pero digo, la izquierda con Kirchner. Ahora, al no crear un partido es como que las fuerzas se meten al peronismo que no tienen nada que ver, los Kirchner nunca se les ocurrió leer a Perón ni seguir a Perón, ni a Menem tampoco, es un sello que da votos, tanto así que Kirchner se hace transversal enseguida, ve que el transversalismo no es negocio, no da votos y vuelve al peronismo. Ahora, yo igual te digo una cosa, a mí me sorprende cuando yo leo a Cristina ahora, que aquel de casa al trabajo y de trabajo a casa son formas sutiles de la desmovilización política cuando se llena la boca diciendo es la política lo que trajimos. Yo creo, yo creo que hay que pensar en un proyecto, hay que pensar en un proyecto de nación antes que nos pase la época porque la hipermodernidad va a ser todo consumo y juguetes electrónicos, antes que eso nos domine totalmente y hoy no está ese proyecto. Formulemos una pregunta sobre el país y sobre la sociedad. Bueno, si están de acuerdo. Estamos de acuerdo en el estilo que Franza y Bárbaro pueden estar de acuerdo. Muchas gracias a todos. Una pausa.